Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se convirtió en protagonista de diversas noticias en redes sociales debido a los detalles que salieron a la luz de su vida personal e íntima con Gerald Piqué. Una vez se confirmó meses atrás la ruptura sentimental de la pareja, las miradas se posaron sobre los rumores que apuntaban a una posible infidelidad y traición por parte del futbolista. Semanas después del comunicado oficial que presentó el equipo de la barranquillera sobre la ruptura se hizo evidente el romance que sostiene el deportista con Clara Chiamartí, una joven de 23 años que conoció en el pasado. Ambos aparecieron en fotografías de los paparazzis, por lo que la polémica aumentó y las críticas invadieron el presente del español. En cuanto a la intérprete de pies descalzos, son contadas las veces que surgieron especulaciones relacionadas con la vida sentimental de la cantante. En pocas ocasiones se le involucró con algún hombre durante los últimos tres meses, desde que se confirmó su soltería tras 12 años de compromiso con el catalán. Sin embargo, recientemente Shakira quedó en el centro de algunos rumores en los medios internacionales luego de que se asegurara que la celebridad estaría muy cerquita de otro famoso futbolista. Al finalizar las grabaciones de su videoclip con Ozuna, la estrella del pod despertó curiosidad por un supuesto interés que sintió un ex integrante de la selección de España por ella. De acuerdo con la información que compartió un medio español, la celebridad tendría como nuevo pretendiente al famoso arquero Iker Casillas, quien destacó por su trabajo durante 16 años en el equipo europeo. El ex jugador de fútbol de 41 años quedó soltero tras terminar su relación con Sara Carbonero, por lo que un particular detalle llamó la atención de los periodistas. Según menciona Socialite, el español habría tenido un inesperado comportamiento en redes sociales luego de seguir a la colombiana en su cuenta oficial de Instagram. Los conductores del programa aseguraron que este acto despertaba curiosidad debido a que nunca se habían seguido, pese a que se conocían desde hace varios años. Hace poco se quedó soltero y en las últimas semanas hemos visto que no para de agregar chicas solteras, chicas del mundo televisivo, y ahora ha decidido seguir a Shakira, cuando está soltera, cuando la conoce de toda la vida, afirma una periodista. Mientras Piqué y Sara Carbonara tienen nuevas parejas, Iker y Shakira están solteros, todo cuadra. La solicitud del portero a la cantante le llega justo ahora que no tiene pareja, cuando la conoce de siempre. Quiere Casillas vengarse de Piqué por todas las veces que se ha reído de él, agregó la presentadora en sus declaraciones.